La cantante Shakira se sentará en el banquillo acusada de varios delitos de fraude fiscal y se enfrentará a una pena de cárcel. Y es que la Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de la cantante y mantiene que debe ser juzgada por delitos contra Hacienda. La Audiencia de Barcelona ha avalado procesar a Shakira por presuntos delitos contra Hacienda. El organismo ha rechazado un recurso de la cantante contra su procesamiento por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tal y como ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal mantiene el procesamiento que dictó en julio del año pasado el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. El juez dictó el procesamiento al terminar la instrucción de la causa en la que investiga si Shakira supuestamente dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014, a pesar de estar obligada a hacerlo porque es donde tenía su residencia fiscal. Las supuestas infracciones están relacionadas con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio. Según los cálculos de la instrucción, el presunto fraude a la agencia tributaria por el IRPF asciende a más de 12 millones de euros entre 2012 y 2014 y otro millón de euros por el impuesto sobre el patrimonio. ¡Hasta luego!